Bueno, quiero llamar la atención en un tema que considero importante, que el marco jurídico que habla de las violencias en contra de las mujeres también lo contenga. Y estoy proponiendo una modificación, una reforma y adición al artículo sexto de la Ley Federal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y me quiero referir a una de las violencias que pareciera se conocen menos, pero es muy recurrente, y es la violencia obstétrica. Esta es una de las formas que padecen diariamente las mujeres de manera física cuando se les quieren aplicar tratamientos, métodos invasivos que atentan contra sus derechos humanos. Pero también la psicológica, aquella emocional que se aplica a las mujeres cuando se les da un trato deshumanizado, grosero, insultante. Cuántas veces hemos escuchado que se dice cuando la mujer va a parir, cuántas cosas se le profieren y burlas y groserías y demás. Ese es un ejemplo entre muchos que las mujeres padecen. La Constitución habla del derecho pro persona, de los derechos humanos que tenemos hombres y mujeres. También la Ley General de Salud. Tenemos una norma oficial que habla para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Sin embargo, considero que es importante que si otros estados han adoptado este concepto tan importante en la vida de las mujeres, como es el estado de Veracruz, Guanajuato, que hablan acerca de toda una estadística de datos que pintan de cara el asunto al que me estoy refiriendo. El INEGI ha hablado que México ocupa el cuarto lugar en las prácticas de cesárea. Además, el INEGI también habla del 38.1% del total de nacimientos suceden por cesárea. Y hay datos que hablan específicamente de que es importante se regularice y se adapte a un mejor marco jurídico en la materia. Por eso estoy proponiendo un proyecto de decreto que reforme adición a la fracción sexta y leo el concepto. Violencia obstétrica es toda acción u omisión intencional por parte del personal de salud que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto. Así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado y en un abuso de medicación y poslogilación de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural y sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer. Y séptimo, cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Por su atención, muchas gracias.